Nacido en cuna humilde Soy rey de la pobreza, mi dicha y mi riqueza es mi corazón Salí a rifar mi suerte, me despidió mi madre Me despidió mi padre con su bendición Hoy que no tengo todo, hoy no tengo a mis padres Y con toda mi raza me pongo a brindar El día en que yo me muera, me entierren en mi pueblo Me lleven un mariachi y pónganse a cantar A mí no me vencieron las penas y fracanzos Lucha, brazo partido por tener lo mejor Sería mi destino, mi lucha y mi ley Que se puso ante todo mi sangre de rey Hoy que no tengo todo, hoy no tengo a mis padres Y con toda mi raza me pongo a brindar El día en que yo me muera, me entierren en mi pueblo Me lleven un mariachi y pónganse a cantar A mí no me vencieron las penas y fracanzos Lucha, brazo partido por tener lo mejor Sería mi destino, mi lucha y mi ley Que se puso ante todo mi sangre de rey A mí no me vencieron las penas y fracanzos A mí no me vencieron las penas y fracanzos Lucha, brazo partido por tener lo mejor Sería mi destino, mi lucha y mi ley Que se puso ante todo mi sangre de rey No me vencieron las penas y fracanzos